Apen Enfermo Enferma Pígonhan Cansado Cansada Pegupen Hambriento Hambrienta Bok barren Sediento Sedienta Cotungsrown Cotungsrown Doloroso Dolorosa Cioun Lindo Linda Yeppun Bonito Bonita Arumdaun Bello Beya Imkinnen Popular Popular Caliente Caliente Chuun Frío Fría Siwonan Siwonan Fresco Fresca Iren Temprano Temprana Dejin Dejin Tarde Kepan Apresurado Apresurada Keen Largo 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 Larga Largo Gracias.